La sanción superior a 200 millones de pesos recibiría el operador de residuos del relleno Doña Juana por el desplome de 750 mil toneladas de basura que generaron emergencia ambiental en el Mochuela. Manuel, hay más noticias justamente del caso del deslizamiento de residuos. Muy buenas noches. Hola Jonathan, muy buenas noches también para nuestros televidentes. Precisamente por estos hechos fuentes cercanas a la Alcaldía Mayor de Bogotá le confirmaron a City Noticias que la actual directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Ilva Nubia Herrera, pasó su carta de renuncia. Por ahora no se sabe si el distrito se la acepta o no. A continuación los invitamos a ver el informe sobre las declaraciones que entregó Marta Lucía Zamora, actual alcaldesa encargada de la ciudad, sobre esta emergencia sanitaria que se registró la semana pasada en el relleno Doña Juana. Para Marta Lucía Zamora, alcaldesa encargada de la ciudad, pueden existir descuentos en los pagos y multas al actual operador Centro Gerenciamiento de Residuos Doña Juana, por emergencia sanitaria que dejó el deslizamiento de 750 mil toneladas de basura. Está previsto en este contrato sanciones como descuentos que corresponden a los pagos que se están realizando. La multa superaría los 200 millones de pesos, dependiendo del grado de responsabilidad. Eso ya depende, incluso han existido multas alrededor de 200 millones de pesos, pero todo depende de lo que se llegue a determinar sobre la causa del deslizamiento. Este sábado habrá una mesa de trabajo con la comunidad de El Mochuelo. Ya la situación está casi que controlada, no hay ninguna alarma sobre esto. Estamos en atención a salud, también a toda la población de El Mochuelo. Las declaraciones de Marta Lucía Zamora se conocieron durante la entrega de los premios a las mejores prácticas en entidades y hospitales del distrito, que se realizó en el Salón Rojo del Hotel Tequendam. Gracias por ver el video.